Tlaxco, lugar del juego de pelota. Campo fértil para el cultivo del maguey. Ciudad colonial con el encanto natural de sus zonas boscosas y arroyos. Sabor provinciano y exquisita comida te esperan en la tercera feria nacional del maguey, Tlaxco 99, del 21 al 31 de agosto. Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Turismo. ¡Gracias!